Y a 20 millones de pesos subió la recompensa para quien entrega información sobre los autores materiales del asesinato del reportero gráfico Elmer Agudelo, quien trabajaba en los diarios El País y El Cubo como corresponsal en Palmira. La alcaldía de Palmira había ofrecido 10 millones de pesos y ahora es la gobernación del Valle la que ofrece otros 10 millones para esclarecer el crimen. Noralba García, secretaria de Seguridad, puso a su disposición toda la capacidad de su dependencia para apoyar a las autoridades policiales y judiciales.